Y aquí me voy a estar Hasta que retoñe ese árbol Que no ha podido dar Esa flor que a mí me agrade La primera flor que dé Será para mi padre Para llevarla A la tumba donde está Murió mi madre Se me acabó el tesoro Murió mi padre Se me acabó el orgullo Suerte pirana Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces El árbol se secó ¡Qué bonito lo bonito! Martín Manzana Te llamo a ti Con gusto y cariño ¡Llevo a Sinaloa! Murió mi madre Se me acabó el tesoro Murió mi padre Se me acabó el orgullo Suerte tirana Suerte tirana Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces Y desde entonces El árbol se secó Con gusto y cariño Bonita canción cariño Complacido en esta noche